El director general de la unidad para las víctimas, Ramón Rodríguez, lideró la entrega de dos polideportivos para el goce efectivo de los derechos y la reconstrucción del tejido social en los municipios del Retorno y Calamar Guaviare, afectados por el conflicto armado. Seguimos cumpliendo las víctimas desde el territorio, hoy desde el departamento del Guaviare. Estuvimos en el municipio de Calamar, pero también en el municipio del Retorno, en la inspección de la libertad. Lo primero es entregar un parque recreacional allí, es una placa que les permite en un barrio en Villalicia, en Calamar, buscar la utilización del tiempo libre de los muchachos. Esto permite, primero, temas de prevención, el tema de reclutamiento de la población y adicional, también, todos los temas de utilización del tiempo libre. Y en el municipio del Retorno, en la inspección de la libertad, la entrega de una cancha sintética. Y las inversiones, pues son inversiones que tienen alrededor de los 235 millones de pesos por cada uno de los proyectos, donde la Unidad para las Víctimas colocó los materiales y las administraciones municipales colocaron todo lo que significa la mano de obra. Desde el departamento de Guaviare, para la Noticia del Día, informó Deysi María Tibidor. ¡Gracias!